Usted tiene una relación con España por matrimonio con el Saru Guardáns y últimamente en España tenemos el problema del independentismo catalán. ¿Ve alguna relación, se les ha pildado de populistas por su capacidad para dar soluciones fáciles de brocha horda ante un problema complicado? ¿Cree que hay alguna relación de alguna manera en ese sentido en el tema del independentismo y el populismo? Sí, o sea, el problema que yo veo que se está pasando a un fenómeno mundial es el maniqueísmo de la política, el triunfo de los extremos, el triunfo de las vísceras en las definiciones políticas y no de la razón, la terminación de los argumentos y el empoderamiento de los sentimientos. Eso es lo que me parece que es una dinámica mundial muy preocupante, muy dolorosa, que solo sirve a los extremos. ¿Y le pide usted a la Unión Europea algo en concreto para la región latinoamericana, en concreto para Colombia y Venezuela? Sí, o sea, lo que no le pido más ni menos de lo que ellos están todo el tiempo diciendo que defienden, la democracia, los derechos humanos, la libertad de los pueblos. En Venezuela no hay un gobierno legítimo, hay una dictadura y esa es una de las esencias de la Unión Europea, la defensa de la democracia. Gracias.